Mi nombre es María Salinas de Elisa y vamos a hablar acerca del metabolismo energético 1, que básicamente va a ser la primera parte de todo el metabolismo que se va a ver hasta el día domingo. Entonces, vamos a ver algunos conocimientos previos de las clases pasadas que ya hemos hablado con mis compañeros. También vamos a hablar acerca del metabolismo central, que básicamente se va a enfocar en cuatro vías muy importantes para la síntesis y la formación de hidratos de carbono. Y luego, por último, vamos a hablar acerca del tipo de generación de energía, es decir, la formación, cómo es que se genera en la TPS. Bien, en la clase pasada con Dharma habíamos visto de que existen, de que los microorganismos se pueden destruir de acuerdo a la fuente de electrones, a la fuente de carbono y a la fuente de luz que ellos presentan. Y todo esto va a variar, ya que, por ejemplo, si algún microorganismo presenta alguna fuente de luz o alguna fuente de carbono diferente a otros, esto va a modificar las características metabólicas de la bacteria, ya que estas fuentes van a, por decirlo así, van a promover condiciones diferentes para que estos sean ejecutados. En este espacio vamos a enfocarnos en organismos quimio-heterótropos, aquellos organismos que oxidan la glucosa para producir energía. Eso es lo que vamos a ver ahora. No vamos a hablar de todos los tipos de metabolismo que realizan todos los tipos de microorganismos. Básicamente el curso se va a enfocar en los microorganismos que tienen como fuente de carbono el CO2 y que oxidan las moléculas orgánicas para producir energía. Dicho esto, también vamos a ver la regulación de la vida metabólica, que ya se dio con Eduardo. Aquí en esta parte vamos a ver la regulación principal, que es la regulación por retroalimentación y todas las variantes que se van a utilizar. Ya que, por ejemplo, un producto final puede inhibir la acción de la enzima principal, cual es una enzima aloestérica, para que el metabolismo deje de ser efectivo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el metabolismo central de los hidratos de carbono, en donde básicamente vamos a hablar de cuatro vías principales, que serían la vía de la glucólisis, la vía de las pentosas sulfatos, la de el duroro y la de el posfogluconato. En donde todos estos van a presentar la característica de que van a partir de la glucosa para poder formar el grisal albeído posfato. A partir del grisal albeído posfato se va a formar o bien piruato para entrar al ciclocrex, o bien puede formar tu acético A, que va a ser primordial para la fermentación. Entonces, el metabolismo central de los microorganismos quimio-heterótopos va a funcionar en dos partes. O bien tu piruvato se va a ir para la generación de energía mediante la glucólisis que pasa a la cadena, o bien tu piruvato se va a destinar para la fermentación. Estas son las dos vías principales que estos microorganismos usan para generar energía. Empecemos con la vía de glucólisis, que es conocida como la vía de intermediate farms. Esta vía es muy importante y es muy característica, ya que también se ha visto, en donde se va a encargar de producir los piruvatos y los electrones necesarios mediante la oxidación de glucosa. Ahora, esto se va a dividir en dos partes. Va a presentar un gasto de DTP para la formación de, por ejemplo, glucosa-6-fosfato y la formación de fructosa-1,6-bisosfato. Y luego se va a generar nuevamente cuatro tetraginetos para poder producir el piruvato necesario. Entonces, va a constar de cuatro partes muy importantes, que es la fosforilación de la glucosa, la reproducción de la fructosa-1,6-bisosfato, los rearreglos estructurales que se dan para la formación del piruvato. Y aquí viene la enzima principal, en donde va a estar la piruvatoquinasa para producir, mediante una fosforilación y la transformación ATP, el piruvato que se está buscando. Entonces, aquí tenemos la vía principal, la vía de intermediate parol, en donde, por ejemplo, la exoquinasa va a estar mediada mediante una fosforilación para producir tu fosfogluconazo-isomerasa. La exoquinasa y la fosfructoquinasa van a estar dependientes de la utilización de ATP para generar tu glucosa-6-bisosfato y tu fructosa-1,6-bisosfato. Esta fructosa-1,6-bisosfato necesariamente se tiene que desdoblar o transformar en dos moléculas separadas, cada una con tres, en donde van a ser medidas por aldoza y trios. Luego, a partir de ello, de algunos rearreglos estructurales, donde también se va a generar energía, como por ejemplo, del paso del gluicero de hido, 3-fosfato, hasta tu gluicero de fosfato, también se va a necesitar un ADP para generar energía. Entonces, acá tenemos otro ADP. Y el paso más importante, que es del fosfano, el piruvato mediado por la enzima piruvatoquinasa, para generar este piruvato. Entonces, aquí lo que se puede apreciar es que, por ejemplo, tu NADH es el que se va a convertir en tu aceptor temporal de electrones. Eso es lo que se le llama, sería una fosforilación oxidativa a nivel de sustrato, ya que estas moléculas van a contener la energía necesaria temporalmente, para que estas puedan generar luego, a través de otra cadena, más energía. Entonces, acá tenemos el balance general de esta vía, en una partida de una glucosa se van a generar cuatro electrones netos, en donde los dos piruvatos y los dos ADPs van a ser producto. Esta oxidación de Ender-Meyer y Parler va a ser muy característica, porque tu NADH va a ser el aceptor temporal de los electrones. Es decir, este NADH se va a ir a una cadena para poder generar las energías, ya que sabemos que el NADH normalmente tiende a ir a la cadena de electrones para que se pueda oxidar. Bien, ahora vamos a ver algunas modificaciones de esta vía de Ender-Meyer y Parler. Por ejemplo, tenemos la vía convencional, en donde sabemos, como ya lo hemos visto hace un momento, que la glucosa está mediada por ATP para generar tu glucosa 6-fosfato. Luego también, tu fosfructoquinasa, también va a ser una enzima que va a ser mediada por ATP para formar tu fructosa 1,6-bifosfato. Así como también las deshidrogenasas, que por ejemplo tenemos acá a la gliceranida 3-fosfodeshidrogenasa, va a estar mediada por NADH para producir tu 1,3-bifosfoglicerata. Y aquí es donde se va a producir tu molécula NADH. Pero en algunos microorganismos, esta vía se va a ver modificada, ya que por ejemplo, en bacterias anaeróbicas obligadas, no se encuentra disponible tu generador de energía en forma de ATP, sino que se encuentra en forma de ADP. Entonces, eso va a modificarse. El ADP va a ser mediado para que se forme tu glucosa 6-fosfato, así como tu fructosa 1,6-bifosfato. Y en este caso, por ejemplo, en la vía convencional, sabemos que tu NADH va a ser el que conserva o el que presenta los electrones temporalmente. En este caso, va a estar la ferrodoxina, que es una proteína que también puede transportar electrones y que lo vemos mucho en cadena de algunos microorganismos fotoheterotropos, es decir, de los que producen fotosíntesis. Esta ferrodoxina va a ser la encargada de transportar los electrones temporalmente. Entonces, este va a ser tu intermediario para que tu gliceraldito, 3-fosfato, ferrodoxina, óxido, reductasa, permita la formación de 3-fosfato, gliceraldo, y así forma el peruáquil. La diferencia aquí radica en que ATP no va a estar presente en la vía de endermedia modificada, así como que tu NADH no va a ser el transportador de electrones, sino que tu ferrodoxina. Entonces, esos conceptos, tal vez las diferencias entre cuáles son en un microorganismo y cuáles son en otros microorganismos, es muy importante para ver las variantes que se pueden presentar. Ahora, ¿cómo es que se regula esta vía? Bueno, básicamente existen 3 partes muy importantes de cómo se puede regular la vía. De hecho, existen mucho más, pero en el curso en sí no se enfoca mucho en todas las regulaciones que pueden existir, sino que se enfocan más que nada en las más importantes, en las más vistas, ya que todos los microorganismos no van a presentar este tipo de regulación, van a presentar la mayoría. Entonces, primero, la primera regulación que se puede dar es mediante la regulación o la inhibición, en este caso de la exoquinasa, mediante la glucosa 6-osfato. La acumulación excesiva de la glucosa 6-osfato va a poder inhibir a la exoquinasa para que así la glucosa no pase. Otro tipo de regulación se podría dar en la segunda enzima, que sería la fructosa 5-osfatasa, perdón. Entonces, aquí, este ATP y citrato vendrían a ser los adenilatos, por eso lo siguen. Entonces, el ATP es un adenilato y el citrato vendría a inhibir más que nada a los microorganismos que presentan otro tipo de adenilaciones. Entonces, acá también se va a regular negativamente, ya que la acumulación de ATP a cantidades muy extensas van a poder inhibir a la fosfatoquinasa. Y, por otra parte, también tenemos que, por ejemplo, la acumulación excesiva de la piruvatoquinasa va a poder regular la enzima... A ver, tenemos acá tu ATP. Tu ATP va a regular negativamente la formación de piruvato, ya que una acumulación de esta va a generar que tu piruvatoquinasa deje de producir piruvato encima de un fosfeno de piruvato. Pero también sabemos que la fructosa 1,6-bifosfato va a regular positivamente a la formación de piruvato. Entonces, ¿cómo podemos regular acá? Se puede generar la vía, o sea, puede producir a partir de glucosa, fructosa-cifosfato, fructosa 1,6-bifosfato. Acá se va a acumular gran cantidad de ATP. Esta gran cantidad de ATP va a generar que se acumule mucha más cantidad y este va a inhibir a la piruvatoquinasa en forma negativa. Pero la acumulación excesiva de fructosa 1,6-bifosfato va a generar que la piruvatoquinasa siga produciendo mucho más piruvato. Entonces, aquí tenemos una doble regulación, tanto positiva y negativa, para la formación de piruvato. Si, por ejemplo, queremos inhibir y dejar de producir piruvato, podemos inhibir inmediatamente en la primera enzima, que sería la exopinasa, o en la segunda enzima, que sería la fosfotinasa. Acá, para inhibir a estas dos vías, ya tendría que ser mucho más compleja, se tendrían que añadir muchos más componentes para que puedan inhibir ambos. Viendo eso, ya hemos visto la vía de glucólisis, la vía de intermedio uniforme. Ahora, vamos a hablar de la segunda vía, que sería la vía de las pentosas fosfatos. En esta vía, la función principal de las vías de pentosas fosfatos es producir más que nada los intermediarios necesarios para que estos sean utilizados en otras vías, generando energía. Entonces, esta vía es muy importante, ya que se pueden producir otros intermediarios para otros vías, para otra síntesis, generando energía. A esto, a la molécula le conviene, al micro mismo le conviene. Acá tenemos un panorama general de cómo se ven las vías de pentosas fosfatos. Se ve muy extensa, muy compleja, pero lo hemos dividido en dos partes. Va a haber una parte oxidativa, en donde mediante enzimas importantes se van a tener que oxidar, y se van a tener que descarboxilar también para producir tu rigulosa fosfato. Y a partir de tu rigulosa fosfato van a presentar algunos rearreglos para producir las dos fuentes principales, ¿no? Por ejemplo, tu fructosa fosfato y tu visceral hígado fosfato. Entonces, acá, por ejemplo, la primera parte de las pentosas fosfatos va a depender de una descarboxilación y de una oxidación para producir el rigulosa fosfato. Y luego, como ya les mencioné, van a haber dos enzimas importantes en el rearreglo, que van a ser las transfalolasas y las transpetolasas. La fase oxidativa. ¿Cómo se da? Se inicia, obviamente, en tu glucosa fosfato, ya que estamos hablando de las oxidaciones de los hidratos de carbono. Entonces, partiendo de tu glucosa fosfato, va a estar mediada por la presión de la glucosa, seis fosfatos de hidrogenasa, enzima muy importante en esta vía de pentosa fosfato, y va a catalizar la oxidación de tu primer carbono, de la glucosa de seis fosfato, para que a partir de nato y generar energía en forma de ADPH, un intermediario que sería tu fosfogluconato o lactón. En donde, a partir de acá, mediante otra enzima que sería la seis fosfogluconolactona, se va a catalizar para producir seis fosfogluconato. Acá vemos que la energía de esta enzima fosfogluconolactona va a generar que esta molécula cíclica se extienda, es decir, se apertura el anillo. Entonces, acá tenemos la primera parte de la fase oxidativa de las vías de pentosa fosfato. Están dos enzimas muy importantes, que serían la glucosa fosfato de hidrogenasa, que va a ser que tu glucosa fosfato pase a fosfogluconolactona. Y luego, tu fosfogluconolactona se va a aperturar mediante la fosfogluconactona para producir seis fosfogluconato. Acá vemos que van a existir de todas maneras dos deshidrogenaciones muy importantes, ¿no? La pérdida de hidrógenos va a hacer que se forme el seis fosfogluconato. Pero vemos que sigue siendo una molécula de seis carbonos. Entonces, se necesita una descarboxilación para que se produzca una molécula sin arcabonos y a partir de ahí se llaman las vías de pentosa fosfato. Esta es la... Seguimos con la parte oxidativa de las vías de pentosa fosfato, en donde a partir de tu seis fosfogluconato que ya vimos en la diapositiva anterior, va a estar mediada por esta enzima, por la tercera enzima de la vía oxidativa, que sería la fosfogluconato deshidrogenasa. Que va a catalizar dos... Dos... ¿Cómo les podría decir? Dos partes, es decir, va a deshidrogenar y va a descarboxilar. Entonces, primero, se va a generar tu NADPH. Ya tenemos dos NADPHs que van a ser fuentes de energía para otro tipo de biosíntesis. Y tenemos otro NADPHs que, como vemos, se ha descarboxilado y se ha generado CO2. Entonces, en la vía oxidativa se van a dar tanto descarboxilaciones como deshidrogenaciones. Estas deshidrogenaciones van a ser mediadas por la molécula de NADPH para generar NADPH y también se va a generar CO2. Acá termina la fase oxidativa de la vía de pentosa fosfato, en donde tu producto va a ser la riguroso 5-fosfato. Esta riguroso 5-fosfato va a pasar a la parte no oxidativa. Es decir, bien, antes de hablar de esto, vamos a decir que tu molécula de NADPH es muy importante, ya que esta molécula de NADPH va a ser la unidad de poderos reductor para vías fotosintéticas, como ya les mencioné. Normalmente, tu NADPH es la molécula que se genera energía y que siempre se va a cadena para generar fuentes de electrones. Pero tu molécula NADPH no va a la cadena de energía, no va a la cadena de, como normalmente se ve en otras vías, sino que ese NADPH se guarda o se manda a otro tipo de vías para generar energía. ¿Me dejo entender? Solamente es un transportador de electrones, más no te va a generar la energía como te genera NADPH, que normalmente se oxida. NADPH no se va a oxidar, sino que es como un transportador de electrones muy importante en la vía de biosíntesis. Ahora, vamos a la fase de interconvenciones de azúcares, en donde básicamente, como ya lo hemos visto, a partir de tribulosa 5-fosfato, van a estar mediados por arreglos en donde van a intervenir tanto isomerasas como epimerasas. Estas isomerasas y epimerasas van a generar distintos compuestos, depende de lo que el organismo está buscando, es decir, si mi microorganismo necesita formar ácidos nucleicos, van a actuar las isomerasas para que me genere mi ribosa fosfato. Y a partir de ribosa fosfato se van a generar la desoxirribosa y la ribosa en sí. Si, por ejemplo, queremos que se forme cilosa fosfato o alguna ribulosa, también mi microorganismo va a necesitar de algunas epimerasas para que se forme. Todo esto va a depender de los requerimientos del microorganismo. Entonces, comencemos con la reacción de la transcetochilación. Como vimos en la diapositiva anterior, tenemos que se van a generar las antisomerasas como epimerasas. Tenemos a la ribulosa fosfato y a la tucilosa 5-fosfato. Acá las tenemos juntas, en donde a partir de acá se van a generar rearreglos estructurales, en donde las transceto-lasas se van a encargar de transferir grupos de carbonos a otras moléculas. Como así, siempre, siempre las cetosas van a ceder los carbonos y siempre las altosas van a absorber o a generar esos carbonos, por decirlo así. Las cetosas ceden y las altosas requieren. Entonces, tu cilulosa 5-fosfato es una cetosa y tu ribosa 5-fosfato es una altosa. Y como la ribulosa es una cetosa, ella va a ceder. Y tu ribosa 5-fosfato, ella va a adquirir estos carbonos. Y gracias a la transceto-lasa, tu cilulosa 5-fosfato va a perder carbonos de 2 para poder dárselos a la ribosa. Entonces, aquí vemos cómo de tu cilulosa 5-fosfato, ceden los 2 carbonos, porque es una cetosa. Y la cetosa siempre va a ceder. Pero, todos los carbonos ceden, pierden los 2 carbonos, se convierten en tu gliceraldehidio 3-fosfato. Y tu ribosa, que es una altosa, va a recibir estos carbonos. Y así es como se va a generar la cilulosa, en donde va a recibir los 2 carbonos que fueron donados por la cilulosa. Todo esto es netamente al requerimiento celular de huevo. Es muy importante saber de que no siempre se van a formar el gliceraldehidio 3-fosfato, ni que tampoco siempre se van a formar cedulosa. Sino que es la forma de cómo la transceto-lasa van a poder generar estas moléculas muy importantes para el microganelo. Entonces, siempre los sustratos van a ser cetosa y aldosa. Los productos también van a ser cetosa y aldosa. La transceto-lasa te encarga de remover carbonos de 2. Siempre remueve 2. Tu cetosa siempre te va a ser 2 y tu aldosa siempre te va a recibir 3. Esa es la forma en la que tenemos que ver. Cetosas siempre se ven 2 y aldosas siempre reciben 3. Todo esto mediado por la transceto-lasa. Ahora tenemos la otra reacción que sería la reacción de trans-aldofilación. Ya habíamos visto de que las cetosas siempre pierden 2 y las aldosas siempre reciben 3. En este caso va a ser mediada por una trans-aldolasa, en donde tu gliceraldehidofosfato, que es una aldosa, y tu celdoctolosa-fosfato, que es una cetosa. La cetosa siempre cede y la aldosa siempre gana. La aldosa gana 3 y la cetosa pierde 2. Gracias a la trans-aldolasa, tu gliceraldehidofosfato, que es una aldosa, va a ganar carbono de 3. Entonces acá se va a formar una fructosa 6-fosfato. Y tu celdoctolosa 5-fosfato, que es una cetosa, va a perder 2 moléculas de carbono, en donde se va a formar, en donde, perdón, va a formar una molécula de 3 carbonos, en donde tu celdoctolosa se va a formar a elitrosa 5-fosfato. Acá vemos, la aldosa siempre va a aceptar 3 carbonos. Todo esto mediado por tu trans-aldolasa. Igual, tenemos los mismos productos, tenemos los mismos sustratos, sino que esta pasta regida por la enzima trans-aldolasa. Entonces la enzima trans-aldolasa te va a generar, te va a remover carbono de 3, y tu trans-cetolasa te va a remover carbono de 2. Tu cetosa siempre va a recibir, y tu aldosa siempre, perdón, tu cetosa siempre va a donar, y tu aldosa siempre va a recibir. Entonces, esa es la forma en la que tenemos que ver para poder entender de manera general la vía de petososfato. Y como ya habíamos visto anteriormente, en la parte oxidativa es donde se va a generar la energía necesaria en forma de ADPH. En esta parte solamente se ven los arreglos y las transformaciones de las moléculas para distintas vías. Acá tenemos otra molécula de trans-cetosilación, en donde, por ejemplo, tenemos a tu eritrosa 4-fosfato y tu silidosa 5-fosfato, en donde mediante una trans-cetolasa también. Acá se va a generar otra fructosa 5-fosfato, en donde, por ejemplo, esta fructosa 6-fosfato ya no se va a requerir para la formación de otra trans-cetosilación. Es decir, esa fructosa se queda ahí porque la fructosa siempre es intermediario importante para generar glucosa o para que a partir de fructosa se genere energía. Entonces, la fructosa normalmente no se agarra, se deja ahí. Lo que sí se agarra es la eritrosa 5-fosfato, en donde a partir de la eritrosa 5-fosfato, que es tu primera enzima o tu primer compuesto, se va a generar otra tan-cetosilación para generar nuevamente más fructosa-fosfato con fines de energía y tu visceraldehido-fosfato para que se pueda generar el piruvato. Igual, tenemos que la acetosa siempre te va a ceder 2 carbonos. Es decir, esta es tu aldosa que va a ceder, que va a recibir estos carbonos siempre, y tu cetosa, que sería la cilulosa, va a ceder. Y como está mediada por una trancetolasa, va a ceder 2 carbonos. Entonces, acá se pierden 2 carbonos, se queda con solamente 3, que sería el gliceraldehido-fosfato y se va a formar la fructosa 6-fosfato. Entonces, tenemos 2 fructosas 6-fosfato y tenemos un gliceraldehido-fosfato. Acá podemos ver el grupo de carbonos, que por ejemplo es la regulación. Este es un esquema general de la vía no oxidativa, en donde, por ejemplo, a partir de la fructosa 5-fosfato, que serían 3. En total, 15 moléculas de carbono van a fluir de tal manera que todo va a confinear para que se formen 15 moléculas de carbono. Por ejemplo, tenemos una isomerasa y una epimerasa. A partir de si tenemos una enzima isomerasa, se va a generar ribosa. Y a partir de una epimerasa, se va a generar silulosa. Seguimos teniendo 15 carbonos en total, en donde tan solamente una silulosa, 5-fosfato y una ribosa, se van a requerir para la primera vía de la trans-fosfato, como ya la habíamos visto, y general, gliceraldehido-fosfato y seumotolosa. Luego, a partir de una trans-fosfato se va a generar fructosa fosfato, porque ya la habíamos visto, y el hidrofosfato. Esta fructosa no se coge porque esta fructosa es importante, media de una energía. Como acá te quedó una silulosa, porque solamente se usó una y acá te va a quedar otra, esta silulosa se va a nuevamente requerir para que después de una trans-fosfato-fosfato, con el hidrofosfato, nuevamente se pone fructosa y un hidrofosfato. Entonces, esa es la importancia de las vías de fructosa-fosfato para poder generar intermediarios importantes para otras vías. Y también, como lo habíamos visto en la parte oxidativa, se puede generar energía en forma de NAP-PH para que esto también sea una fuente de energía en otras vías. Ahora, acá tenemos nuevamente el balance general de las dos trans-fosfilaciones y de la solo única trans-fosfilación para generar los carbonos y que siempre van a estar en un balance constante. No sé si se dice que la glucosa-fosfato puede regenerarse a partir del desagradido fosfato o la fructosa-fosfato. ¿Cómo se da esto? Tu fructosa-fosfato puede ser un precursor para que se genere tu glucosa-fosfato. ¿Cómo así? Por la vía de la gluconeogénesis, en donde a partir de, por ejemplo, tu piruado se puede generar glucosa, como ya sabía de vista. Es así como es que estas mismas moléculas se pueden reciclar para seguir formando más energía, ¿no? Entonces, esa vía, bueno, en particular para mí, esa vía es como que tiene dos premios en uno. Te genera energía formando moléculas que mi microorganismo necesita para que siga formando energía. Entonces, es muy importante esa vía y siempre se ve esto. Y siempre tiene que quedar claro también. Ahora, existen varias moléculas, varias formas de maximizar la vía de la gluconeogénesis. Vamos a ver tres escenarios muy importantes. Donde, por ejemplo, y lo había mencionado antes, donde a partir de tu glucosa-fosfato en la parte oxidativa, se va a formar tu ríbulosa-5-fosfato, que es el producto final de la fase oxidativa en donde se va a generar más pH y tu CO2. Esta ríbulosa-5-fosfato puede ser un precursor para que se genere la ribosa. Y esta ribosa te puede generar o puede formar para la síntesis de ácido nucleico, ¿no? Porque sabemos que también se puede formar la ribosa y también la desoxirribosa. Un segundo escenario sería de que a partir de tu glucosa-fosfato nuevamente se puede generar energía. Se genera tu ríbulosa para la síntesis de ácidos nucleicos y también tu fructosa y si será leído a partir de la de la regulación de esta misma vía, se puede formar nuevamente glucosa. Es decir, estas dos vías o estas dos moléculas pueden reciclarse para seguir generando más glucosa y así esta glucosa pueda seguir generando más energía. Y si la molécula necesita formar mucho material para la síntesis de ácido nucleico, entonces esta molécula se va a seguir regenerando para seguir formando ribosa. Es así como funciona. Y así también se puede maximizar la síntesis de ATP, de ADPH, perdón. Y tu tercer escenario es en donde se sigue formando ribosa, se sigue reciclando estas dos moléculas para formar glucosa-fosfato y así a partir de la glucólisis se requiere para formar el ATP necesario para las vías. Es decir, se forma la ribosa, se reciclan esas dos moléculas y también estas dos pueden entrar a glucólisis ya que tu triglicéridos-fosfato te puede formar tu piruvato y este piruvato entra para el ciclo de Krebs y así se forma energía. Ahora, ¿cómo es que se regula esa vía de perdón-fosfato? Básicamente, la regulación va a depender mucho del glucosa-fosfato de citrogenase ya que, por ejemplo, esa vía te va a censar con la disponibilidad de de en el medio. Es decir, si tu glucosa-fosfato de citrogenase no encuentra disponible tu NADP para generar tu NADPH, entonces no se va a dar la vía de los dos de los dos de los dos de los dos se van a dar otras vías. Es así como tu NADP es como un sensor se va acumulando y si tiene la disponibilidad suficiente para poder cargar con todos los electrones que se están generando después de la vía, entonces ahí recién la glucosa-fosfato de citrogenase va a poder empezar la vía fructosa, ventosa, perdón. Acá tenemos como la demanda de poder reductor de NADPH, es muy importante. Entonces, tu glucosa-seifosfato de citrogenase va a actuar en la primera parte de la vía oxidativa de tu vía pentosa-fosfato para generar tu C-fosfoglucosa. Y aquí tu fructosa-seifosfato se va a acumular a grandes cantidades para que a partir de ello se genere nuevamente glucosa-seifosfato y así regule positivamente para que se siga formando NADPH. Entonces, la disponibilidad de NADPH para recibir los electrones de la deshidrogenación de glucosa-seifosfato de citrogenase van a ser importantes para que la vía de pentosa-fosfato se dé y sea requerible para el micro organismo de la ciudad. Entonces, la regulación va a depender mucho del flujo de la glucosa-seifosfato de citrogenase y de las necesidades por decirlo así de NADPH de la ribosa y de la ATP. Es decir, si mi molécula requiere ribulosa-seifosfato o requiere ribosa, necesariamente se tiene que dar esta vía de pentosa-fosfatos para poder hacerlo. Ya que si, por ejemplo, no se presentan las condiciones necesarias para que mi glucosa forme a partir de NADPH, entonces no se va a dar esta vía y no se va a poder generar los intermediarios importantes para el microorganismo. Una vez dado ello, vamos a hablar acerca de la vía de fosfocetolasa. No sé si hasta aquí tienen una pregunta ya que la vía de fosfocetolasa es más que nada una una variación de la vía de pentosa-fosfato. La vía de glucólisis y la vía de pentosa-fosfato son las vías más importantes por decirlo así. Esta vía de fosfocetolasa es más que nada una variación de la vía de pentosa. Si todo está en horda puede continuar. Sí, me parece que todo está en horda y me pregunto. Ya. Esta vía de la pentosa de la fosfocetolasa es más que nada para microorganismos que son heterofermentativos. Ahora, ¿cómo es que se da? Tenemos a tu glucosa para generar tu glucosa de la fosfato y a partir de pentosa se va a generar una ribulosa como ya se había visto, generando CO2. Ahora, esta ribulosa 5-fosfato puede transformarse a silulosa 5-fosfato como ya se había visto en la primera parte oxidativa de la pentosa-fosfato. Pero acá va a estar muy importante ya que, por ejemplo, estos microorganismos no van a presentar la enzima fructosa 1,6-fosfato que normalmente se ve en la primera parte, sino que tu fosfocetolasa va a estar mediada por un fosfato inorgánico que va a hacer que tu silulosa 5-fosfato se desdoble en dos cadenas, en tu gliseraldehido fosfato y en tu acetilfosfato. Esas de 3 carbonos y trae 2 carbonos, en donde a partir de tu gliseraldehido se puede formar piruvando. Pero, recuerden que había mencionado de que esta vía fosfocetolasa normalmente se da en un microorganismo heterofermentativo, es decir, los microorganismos que a partir del privato te puede generar lactato, etanol y otros compuestos fermentadores. Y a partir del acetilfosfato también se puede generar etanol. ¿Qué significa que un microorganismo sea heterofermentativo? Normalmente los microorganismos fermentadores son aquellos microorganismos que siempre te van a producir lactato. Pero aparte del lactato, también algunos microorganismos heterofermentativos te van a producir etanol y acetato. Entonces, no solo te van a producir una molécula, sino que también te van a producir tres o cuatro. Todo esto va a depender del medio en que se encuentre. En este caso te van a producir tanto lactato como el etanol. Entonces, es una manera de ver que algunos microorganismos no solo te pueden generar un compuesto para industrias, sino que te pueden generar dos o hasta tres, como por ejemplo uno te puede generar acetato. A partir, obviamente, del acetilfosfato y algunas tendríamos que sacarle el fósforo para que se pueda formar el acetato. Ya, entonces, ya había mencionado de que esta vía también se considera como una variante de las pendosas ya que se tiende a formar una molécula de cinco carbonos que sería la rugulosa fosfato para así, mediante una descarboxilación, genera tanto tu bisericardio fosfato como tu acetilfosfato. Las enzimas fosfosetolasa rompen en la azúcar de cinco carbonos en dos ramos, como ya lo habíamos visto aquí, en donde tu fósforinogánico se va a introducir. Estas bacterias lácticas o estas bacterias heterofermentadores son características porque ellas tienden a introducir grupos de fosfato directamente a la vía, No necesariamente tiene que ser transportado por ATP o ADP, sino que necesariamente también pueden introducir fósforo inorgánico. Ya, continuamos. A ver, acá tenemos algunos microorganismos que utilizan la vía de fosfocetolasa, como ya lo hemos visto, son microorganismos fermentadores o heterofermentadores. Normalmente se dan en heterofermentadores, pero también siempre existen sus acepciones en el mundo microbiológico, varios lactobacillus que están en nuestra flora intestinal requieren esta vía para generar tanto el lactato como metanol, algunos liquidobacterios también son importantes en esta vía, entonces conocer los microorganismos claves para poder generar estos productos fermentadores también es muy importante. En la última parte de este tema se van a ver todos los microorganismos fermentadores que se pueden generar gracias a esta vía y se va a ver a mayor profundidad el tema de las vías fosfocetolas. Bueno, en realidad toda esta vía es la principal pero se van a ver que por ejemplo a partir de piruvato al lactato va a presentar otra vía que también van a ser variante entre uno y otro microorganismos. ahora entramos a la vía de Ender-Dururo esta es una vía también importante en la síntesis de hidratos de carbono esta vía normalmente se da en microorganismos que tienden a formar etanol es decir aquí los microorganismos que no presentan la fosfocotokinasa y que tampoco pueden convertir la glucosa cifosfato a fructosa 1,7 cifosfato como se ve en la vía de la glucosa este es un panorama general de la vía en donde por ejemplo tenemos la primera parte de acá de glucosa pasa con el cifosfato normal mediada por ADP luego se presenta la glucosa el ácido fosfoglucónico en donde acá se va a presentar la variante aquí la glucosa cifosfato es convertida en piruvato y al visceraldehido 3-fosfato acá tenemos tu visceraldehido 3-fosfato y tu piruvato mediante la deshidrogenación que normalmente no se da es decir de pasar de tu ácido fosfoglucónico a tu TADPG que sería tu ceto desoxifosfoglucónico ácido esta es la molécula después de la primera deshidrogenación de tu ácido fosfoglucónico esto no se ve normalmente en las vías de hidratos de carbono normalmente no se ve una una deshidratación no se pierda moléculas de agua tampoco se gana porque no este es como tu producto final más bien pero aquí se va a deshidratar para formar tu KDPG y este KDPG va a formar también ácido piruvico como gliceralidofosfato y a partir de tu gliceralidofosfato estas moléculas que son generadoras de etanol tienden a entrar a la fase de fermentación para generar etanol entonces estas moléculas o estos microorganismos vendrían a ser fermentadores homolácticos te van a generar solamente un producto ¿no? la vía de fosfocetolasa es para microorganismos fermentadores heterolácticos y tu vía de enderduroro es la vía para fermentadores homolácticos en donde solamente te va a generar un compuesto también recuerden que aquí por ejemplo desde el 3-fosfato va a entrar a la vía de intermedio de espalda a donde se va a generar ácido pirívico como ya se vio acá y es ahí donde este ácido pirívico recién va a entrar a la fase de fermentación para generar tetanógeno tienden a entrar de etanol normalmente estas moléculas o estos microorganismos se van a ver censadas por los componentes que existen en sus medios para poder generar tanto uno u otra molécula acá tenemos una comparación entre la vía endodoro y la vía de endermi edipar de glucólisis en donde más o menos ya se ven las diferencias acá por ejemplo a partir de tu ácido glucónico se va a generar tu KDPA y acá obviamente como no presentan la vía efectosa 1,6 y la taza no no se va a generar tu criceralido o tu acino al frente sino que se va a tener que formar tanto piruvato como el criceralido para recién formar tu piruvato final tampoco se va a generar la energía que se da en glucóris ya que por ejemplo aquí se gasta TP y se produce en NADPH obviamente en la vía de glucólisis no se produce en NADPH porque es NADPH normalmente se da para la vía de biosíntesis de compuestos porque son transportador de electrones por decirlo así y tu NADH normalmente se tiende a ir a cadena para generar energía entonces esta sería por decirlo así la diferencia más importante que en tu vía en los turólogos se va a generar un intermediario que sería tu KDPA y aquí la vía de glucólisis va a generar los mismos compuestos que ya se habían visto anteriormente van a presentar las enzimas importantes como la glucosa 6 fosfatasa y la fructosa 1,6 fosfatasa todo esto para generar ácido pirívico ahora normalmente en la vía de glucólisis este ácido pirívico siempre se va a glucólisis al ciclo de Krebs pero este ácido pirívico siempre o tiende a irse a fermentación ya que esta vía es básicamente exclusiva para micrónimos fermentadores y esta vía no tanto esta vía también puede generar se puede ir para fermentadores pero va a depender de la disponibilidad de las enzimas presentes aquí tenemos una distribución de las vías de Ender-Meyer y Parnes y de Ender-Durorov en donde por ejemplo muchos micronismos van a estar positivamente para Ender-Meyer y Parnes y otros van a estar positivamente para Durorov pero algunas bacterias entéricas como la Chirichia coli pueden producir tanto vías de Ender-Meyer y Parnes y Ender-Durorov positivamente y como se da esto es que estas enzimas o estos microorganismos perdón se pueden someter a a compuestos gluconatados es decir pueden crecer en un medio que presente gluconato y este gluconato como ya se había visto acá va a formar tu ácido fosfoglucónico para que se va para que se deshidrate y forme tu KDPG y a partir de tu KDPG recién se forme tu piruvato y tu acetil y tu gliceral de hídos fosfato entonces si yo quiero que mi microorganismo me dé tanto piruvatos para la vía de fermentación y piruvatos para la vía de silo y crepes me genere más energía de lo que ya me está generando porque sabemos que en fermentación la energía es menos que la energía que se da en ciclo y crepes que pasa cadena entonces es como eso es una manera eficiente de utilizar a mi microorganismo para fines industriales me puede generar tanto energía en la vía de endermia de parle también energía en la vía de endermia de duro para poder así maximizar maximizar todo lo que tiene que ver con esta síntesis pero todo eso se va a dar si yo regulo el medio y lo hago crecer en alguna fuente que me haga que este mi microorganismo sintetice en este caso si yo lo hago crecer en gluconato este gluconato se va a formar en ácido glucónico y este ácido glucónico recién me va a formar por una deshidratación tu tu KDPG esta molécula de KDPG es exclusivamente para endermia de duro entonces en términos generales hemos visto cuatro vías principales y hemos visto también las regulaciones principales que se dan en ellos no se van a ver todas las vías de todos los microorganismos porque esta cosa más que nada se basa en los microorganismos heterolácticos o quimio heterótropos es decir acá no se ven microorganismos que presenten alguna modificación anaeróbica así van a haber cuatro vías principales para la fuente de diércoles de carbón la vía de endermia y el par que el producto principal van a ser dos piruvatos esto va a generar energía sí pero el producto va a ser dos piruvatos en la vía de metosafosfatos se van a formar fructosa fosfato como gliceralidofosfato esta fructosa fosfato tiende a reciclarte para volver a generar el producto de cifosfato y volver a generar energía y tu gliceralidofosfato tiende a formar tu piruvato ahora en la vía de fosfocetolasa se va a formar necesariamente gliceralidofosfato para formar tu piruvato y también se va a formar tu acetilfosfato este acetilfosfato siempre tiene que ver con la experimentación no se puede hablar de acetilfosfato sin mencionar la fermentación porque siempre es tu precursor y luego en la última vía que sería la vía de ender tu producto es piruvato tu producto principal es el piruvato pero este piruvato recuerden que siempre tiende a irse a fermentación y tu piruvato de la vía de ender media de pan tiende a irse siempre a ser negre entonces son dos piruvatos que se dan en vías totalmente distintas con enzimas totalmente distintas y que normalmente tienden a ir a normalmente distintos no tantos en la vía de ender tu grupo siempre te va a dar etanol lactón acetato y tú y en tu vía de ender medio y partner te va a dar más que nada energía ahora ¿cómo es que se genera esta energía? existen dos formas y ya la hemos visto ya la hemos visto durante toda toda la clase una que es mediante la posfondilación oxidativa a nivel de sustrato en donde a partir de de intermediarios es decir yo tengo mi compuesto orgánico se van a generar algunas reacciones de donadores de electrones en donde se van a requerir por ejemplo intermediarios que presenten grupos fosfatados estos grupos fosfatados van a ser requisitos para que mi adenilato que sería mi ADP se llegue a transformar ATP y esta ATP sería como que una molécula importante generadora de energía esa es la primera forma de generar energía mediante tu fosforilación a nivel de sustrato es decir no necesariamente se tiene que llegar a la cadena transportadora de electrones para generar ATP sino que mediante las interacciones entre una y otra molécula con las enzimas puede generar energía y esta energía se puede almacenar y otra forma de generar energía es mediante la fosforilación oxidativa es decir estas moléculas ya tienden a ir a la molécula a la cadena transportadora de electrones ahora este concepto de torres electrónicas es muy importante no solamente lo ven en el curso de metabolismo microbeno sino que también lo ven en otros cursos mucho más avanzados por ejemplo es necesario saber qué significa tu poder oxidante qué significa tu poder reductor de dónde a dónde va la molécula y cuánta energía te genera siempre se ha sabido de que tu cadena tu cadena transportadora de electrones más eficiente es la que presentan como último sector de electrones a tu oxígeno y se forme agua acá se comprueba de que tu donador es el oxígeno y tu sector es el agua esta interacción se va a generar la mayor energía posible y siempre se da en microorganismos quimio heterótropos ahora estos heterótropos también van a variar ya que algunos no van a presentar como tu último sector de electrones el oxígeno sino que por ejemplo van a presentar tu nitrito ese nitrito se va a transformar a nitrato también te va a generar agua pero la cantidad de energía liberada va a ser mucho menor a la cantidad de energía que se da de oxígeno a agua entonces conocer el donador de electrones conocer el aceptor de esos electrones va a ser muy importante para saber la cantidad de energía liberada en cada vía en las vías de por ejemplo anaeróbicas por decirlo así tenemos acá al nitrito este de acá más que nada se va a dar en vías anaeróbicas donde tu nitrito se va a pasar al nitrato y te va a generar menor energía que las vías de nitrito de nitrato de las vías aeróbicas entonces vemos que tienen los mismos donadores y aceptores pero la energía va a ser diferente porque obviamente en la cadena transportada de electrones van a existir otro tipo de proteínas que van a cambiar la deformación y van a generar otro tipo de energía acá por ejemplo vemos a la respiración aeróbica y anaeróbica en donde se ve claramente que por ejemplo tenemos a tu molécula de oxígeno que te va a generar una energía tal para formar agua y este va a ser tu último acotor de electrones y se ve claramente que esta es la mayor energía de oxígeno a agua es la máxima energía que se puede dar en organismos químicos y por ejemplo tenemos la respiración a 3 días respiración aeróbica esto está en tu respiración ah no perdón esto sería decir tu respiración aeróbica pero acá va a apuntar una variante de que tu nitrito va a ser tu último acotor de electrones y se va a formar nitrato y esta conversión te va a generar una menor energía pero sigue siendo respiración aeróbica entonces conocer los últimos acotores de electrones más o menos te va a dar la idea de cuánta energía te puede dar este microorganismo y cuánto es la variante en sí para saber cuál usar y cuál usar esto es básicamente lo que se iba a tratar y acá podemos ver el destino del piruato esta clase se ha visto cuatro vías muy importantes la vía de Ender, Meyer y Parme la vía de petosofospato la vía de fosfocetolasa y la vía de Ender Neurolof todas estas vías te van a producir moléculas que son importantes y que son intermediarias para la síntesis de los microorganismos entonces se van a generar tanto compuestos de piruato ya en sí o también se van a generar compuestos precursores para generar el ácido piruico y este es un panorama general del ácido de cuáles son las distintas fuentes de energía para que tu ácido piruico sea es decir tu ácido piruico se puede puede irse por ejemplo para formar tu ácido propiónico también se puede ir para formar tu isopropanol y así entonces quiero que se queden con esta imagen porque en la próxima clase vamos a ver cómo es que se se termina de generar estos estos compuestos en esta clase solo se ha visto en la primera parte hasta la formación de piruato y en la siguiente clase se va a ver desde piruato hasta la formación de energía o hasta la formación de algún compuesto como por ejemplo lactona etanol y etcétera ¿no? hasta aquí terminaría la clase del día de hoy si hay preguntas lo que quiero que entiendan es que esto esto este cuadrito lo he hecho para que para que se pueda entender cuáles son los productos finales de las cuatro vías que hemos visto y es necesario que sepa porque estos 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 productos van a depender mucho de qué tipo de microorganismo es y cuál es el requerimiento en sí la vía de arroz de fosfato para mí es una vía muy es corta es simple de entender pero es muy importante porque te puede generar tanto energía y también te va a generar compuestos que son intermediarios para otro tipo y siempre si no no hay preguntas si chicos si tienen alguna pregunta pueden activar su audio o también lo pueden comentar a través del chat por el momento no hay un comentado así que creo que no hay preguntas creo que Luis Miguel dice que le hice recorrer a la bioquímica claro es más que nada es eso y se va a ver otro tipo de productos pero todo eso va a depender del tipo de microorganismo que presentas y también recuerden que conocer los ejemplos básicos de quienes realizan la vía de quiénes realizan la vía de y quiénes realizan la vía de también es importante ¿no? Exacto sí chicos aparte de esto que les va a ayudar para los que lleven al curso de metabolismo de repente los que no son de la carrera de biología y les toca llevar bioquímica pues esto es genial es un buen repaso y se van a acordar ¿no? como han visto pues tiene mucho que ver con bioquímica y es bonito saber todas estas reacciones al menos para mí es bonito saber todo lo que tiene que ser el microorganismo para poder obtener su nutriente e incorporarlo ¿no? ya sea para la membrana u otra y bueno creo que no hay pregunta la verdad no veo pero bueno creo que eso sería todo Meli más bien muchas gracias a los chicos por conectarse gracias por conectarse el día de hoy y pues los estaríamos esperando para la clase es conmigo el domingo los espero a las 10 y media chicos también no se olviden en Classroom están las clases los videos el cuestionario que mandamos como le dijimos el día de ayer para ir viendo más o menos cómo van entendiendo los temas es más que nada para que ustedes vean si van bien o de repente necesitan repasar un poquito más o necesitan preguntarnos normal lo pueden hacer ¿no? y nada chicos eso sería todo Meli no sé si tienes algo más que decir no ya había mencionado acerca de las preguntas y creo que también para esta semana vamos a dejar algunas preguntas de estos temas que son muy frecuentes en exámenes de de el agraria en fin no yo lo leo genial si chicos muchas gracias Gracias por ver el video.